Siete fechas importantes dio a conocer el Tribunal Supremo de Elecciones en una cuenta regresiva hacia los comicios municipales del próximo 2 de febrero. El 9 de enero será la fecha límite para que los partidos políticos presenten solicitudes de sustitución de los integrantes de juntas receptoras de votos no juramentados. Para el 10 de enero vence el plazo que las agrupaciones políticas gestionen ante el TSE los permisos para realizar actividades proselitistas en zonas o sitios públicos. El 18 de enero debe entregarse el material electoral a las juntas cantonales. El Tribunal Supremo tiene que haber distribuido, impreso y dividido por distrito electoral el respectivo padrón a cada una de las juntas cantonales y termina el periodo establecido para sustituir fiscales previamente acreditados. El 20 de enero concluye el tiempo para que los organismos o entidades interesadas inscriban observadores ante la Dirección General del Registro Electoral y financiamiento de partidos políticos. El 25 de enero, a más tardar en esta fecha, todo el material electoral debe estar bajo la custodia de las juntas receptoras de votos. El 26 de enero se cierra el plazo para celebrar reuniones en zonas públicas. Y el 29 de enero será la fecha final para difundir o publicar parcial o total encuestas y sondeos de opinión relativas a este proceso electoral. También culmina el espacio para difundir propaganda en medios de comunicación colectiva. La institución electoral recuerda que el próximo 2 de febrero se realizarán las elecciones municipales, mediante las cuales los costarricenses elegirán alcaldías, vicealcaldías, regidurías, intendencias, viceintendencias, sindicaturas, integrantes de concejalías de distrito e integrantes de concejalías municipales de distrito, tanto propietarios como suplentes.